sonidos 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 siguen los sonidos mi gente de los urbanos porque cuidado con el vídeo porque en el vídeo hay un fernando el mega el mega el que no conoce mucha gente y los temas pegados para que la gente sepa quién es la cueva de los indios trujillo mira mega es un artista urbano del cual poca gente lo conoce le tiraba la alfa no era le tiraba la alfa con el jefe era trujillo y lo matan decía en una canción y la cueva de los indios con el mayor que se pegó mucho los indios aquí lo sé que se pegó mucho aquí por los indios gracias a dios y tocó como cinco o seis fiestas por ahí el mega fue a donde santiago matías no está envuelto en todas cosas y no presenta ese tipo de personas ok no me estoy cuidando del lésico porque tú estás muy pendiente si ayúdame con eso santiago martí a los foques y hace una entrevista en su programa radial muy popular a los foques radio show donde el mega le dice una palabrota me vas a favor mm mm la metro gómez con metro gómez con m m g ahí está no pongan el audio por favor cuidado hay niños viendo este programa donde le preguntan por el alfa y el mega como se le ve el avión se paró ingritado porque también es otra cosa él habla de que quieren buscar el sonido pero santiago matías a los foques es harta con los cosas porque ese muchacho estaba habla de su pregunta no fue una pregunta difícil porque aquí ya que te pregunten a ti porque la gente claro el alcalde que va lo mismo el tema el tema pero que cada vez que va lo mismo suerte de que me llamo tiró de arriba porque tú dijiste al principio que tú dijiste al principio aquí entre la introducción hablando sobre media que me voy a decir a quién ok entonces si tú le tiras las para tú crees que cada entrevista de tu guay no te van a preguntar por el alfa digo yo no lo creo mira y el mismo se metió el cuchillo cada vez lo mismo porque él no es una pregunta que le hace son 50 de la alfa oye no es una y se corre por ahí porque es así pero eso siempre son las partes de respeto pero ya no están creyendo y si no lo hacen aquí nosotros no te gusta a la trompa a la trompa a la atención que no intenta aquí venir a mencionar a margar a esto que lo otro porque hasta allá afuera te espero mira tú dices que si vas y el mega que lo hace aquí tú le estás trompa dos y ya soy una vez el flaco lo agarra los remangas oye genesis la remanga dios mío por favor como llama atención los barrios san francisco están tirando piedra otra cosa mira esto es uno lo cree nadie se asiático no se paró que se fue chico sanz y tratando con otro cine sonido que le dio miguel como que le dio miguel chico sanz y está bien si está bien en youtube muy bien es lo que tiene que zapatearse un chismo está bien porque está debajo de la sombra chico sanz y está bien oye no díselo en voz alta ella oye chico sanz y está bien está bien chico tiene que salirse debajo de la sombra pero está bien está bien está bien por eso el show ya él quiere como hacer un show para por eso que yo dije cuando comenzamos tú hablaste de él que él está luciendo feo porque quiere tapar el show del meloso que todavía la gente habla de eso busca y mega un hombre que llegó un motor bueno tú entiendes ese es ese es el problema de que él está luciendo el personaje bien pero hay un tema lamentablemente no tiene tiempo para uno con empoderamiento con yo salí así pero ese tema mira me ha gustado tenerlo algo que hizo telemicro que yo creo que se pasó y por lo cual sobre lo que pasó con con ellos una cosa de los personas con sandra y otra cosa telemicro que no ve todos todos los medios de comunicación hoy si lo podemos hablar mañana sí sí así que el bombe de ellos a ver lo hice a ver